Muchas gracias a todos los presentes, yo voy a evitar el protocolo, simplemente quiero agradecer y mucho a quienes soñaron en aquella oportunidad con que este edificio sea una realidad. Me refiero a todos los integrantes del Club de Leones de las Barillas en conjunto con las autoridades municipales que llevaron adelante esa acción en aquel momento y que hoy brinda un común denominador de todo lo que se ha escuchado hoy por parte de Daniel y por parte de Cintia. El común denominador es inclusión, eso es en lo cual estamos trabajando y mucho desde el gobierno de la provincia de Córdoba con una fuerte presencia del gobernador Juan Esquiaretti justamente en trabajar por lo que menos tienen para lograr la inclusión que todos los cordobeses merecemos. En este sentido, hacer extensiva el apoyo directo que tiene el Intendente Municipal a través de su equipo con cada una de las familias que más nos necesitan aquí en la Ciudad de las Barillas. Y también por supuesto agradecer a cada una de las familias y fundamentalmente a este grupo de colaboradores de la Municipalidad y del programa y a las señas que están todas aquí presentes que son las que dejan todo su amor y su mayor capacidad de trabajo para atender a las personas más queridas por nuestra ciudad, que son nuestros niños. La verdad es que, como le decía Cintia, es la tercera sala pública que podemos inaugurar aquí en el Departamento de San Julio. Ustedes saben que nuestro Departamento, gracias a Dios y gracias al esfuerzo y al trabajo con nuestra gente, es uno de los departamentos que tiene el menor índice de necesidades básicas de nuestras empresas de la provincia. Pero eso no nos hace detener en estar allí donde cada uno de los cordobeses o donde cada uno de los habitantes de este departamento lo necesita. Es un compromiso de nuestro gobernador Juan Esquiaretti estar presente en los lugares donde el gobierno no puede estar ausente. Nosotros desde el gobierno de Córdoba no creemos en la teoría del derrame, de que el mercado resuelve todos los problemas. El gobierno tiene que estar presente en cada uno de los lugares donde hay una necesidad. Y este es el compromiso que tiene el gobierno de Córdoba, el compromiso que tiene el gobierno de nuestro gobernador Juan Esquiaretti y es el que estamos llevando a lo largo y a lo ancho de toda la provincia. Simplemente dejarles un mensaje de agradecimiento. Impulsarlos a que sigan trabajando de la forma que lo vienen haciendo para incluir cada vez más a más niños y a más familias dentro de este excelente programa que es el programa de la familia. Que se suma no solamente a otros programas como es el boleto educativo gratuito, el programa de primer paso, el programa de primer paso aprendiz, el resto de los programas que tiene el programa por la familia. Aquí en las varillas, en los próximos días vamos a tener también la posibilidad de poder seguir trabajando con mayores anuncios que tienen que ver con avanzar con la inclusión en la parte educativa. Ustedes saben que nuestro gobierno a lo largo de estos años ha inaugurado más de 500 escuelas en todo el territorio provincial. Y es una necesidad que tenemos aquí en la ciudad. Sin duda el gobernador esquiáreti va a estar al frente de esa necesidad, escuchando los pedidos que viene realizando el intendente municipal y vamos a trabajar y mucho en ese sentido. Festejamos la palabra inclusión. Festejamos que a través de la inclusión podemos encontrar una sociedad más equitativa, más justa, equilibrando siempre hacia arriba, que nos permita poder desarrollarnos como personas y mejorar la calidad humana de cada uno de los habitantes de nuestra provincia. Que es lo que hacemos aquí en las varillas, no solamente trabajando con los convenios tienen, sino aportando también los recursos del Estado para avanzar en las obras de infraestructura básica que necesita en nuestra ciudad, como es la obra de cloaca y la obra de desagüe integral que necesita en nuestra ciudad para mejorar la calidad humana de cada uno de los varillas. Simplemente agradecerle a todos ustedes su presencia, redoblarle el agradecimiento a las señas y a cada uno del personal que trabaja aquí en esta guardería, como le decimos nosotros y como muy bien lo decía Daniel, y interroga que sigamos trabajando todos juntos, porque entre todos vamos a lograr una sociedad más justa, una sociedad que trabaje por el bien común y con el esfuerzo que pone el gobierno de la provincia, que pone el gobierno municipal y en definitiva que pone cada uno de los varillenses y cada uno de los habitantes de esta provincia para seguir avanzando en su futuro. Muchas gracias a todos, a disfrutar de esta la tercera sala de cuna en nuestro departamento de San Público. Muchas gracias.